Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a empezar con la clase de aritmética y en esta oportunidad nos toca hablar sobre el tema de porcentajes. El tema de porcentajes es un tema muy usado en distintas áreas. Va a haber ejercicios de química donde utilicen el valor de porcentajes, ejercicios de trigo, de geometría. O sea, es un tema muy importante y trabajar con porcentajes es necesario. Entonces, ¿qué significa la regla de tanto por ciento? Significa que es una o más partes tomadas de las 100 partes en que se ha dividido un número. Por ejemplo, el 4% ¿qué significa el 4%? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se representa? Acá está, 4%. ¿Qué significa? Que de un total de 100, de un número que se dividió en 100 partes, he tomado 4. Igualmente, el 7% ¿cómo se representa? El 7%. Y acá está su simbología. ¿Qué significa? Que de un total de 100, de un número que se dividió en 100 partes, he tomado 7. ¿Ok? Y acá está la representación general. ¿Ok? El A% de un número N se representa así, el A% de un número N. Las dos formas son válidas en la representación de un porcentaje. ¿Ya? Seguimos. Mira la nomenclatura. En la nomenclatura te das cuenta de que, acá está, me dicen el A% de N es igual a R, donde obviamente el N es el número total. A sería el porcentaje y R sería el resultado. En base a esta nomenclatura vamos a ver tres casos. Y estos casos se relacionan en lo que, porque va a haber ejercicio donde pidan hallar el resultado, hay ejercicio donde piden hallar el número y hay ejercicio donde piden hallar el porcentaje. Entonces, en base a eso veamos las aplicaciones que están acá. Miren. Miren el primer caso. Los voy a colocar acá para que vean. Ahí están los tres. Ahí está. Claramente y ahí lo vamos a desarrollar. Miren. El P% de N. ¿Qué me están pidiendo a mí? El resultado. Miren acá. Ayer el 15% de 200. El 15%, 15% ¿cómo se representa? Así. De 200. Ahí está. O pero, ¿y cuánto es este resultado? 30. ¿Qué quiere decir? Que el 30, que el 15% de 200 es 30. Vamos al siguiente caso. Miren acá. En esta parte ya no me piden el resultado. Me están pidiendo el número porque ya me dan el porcentaje también. Entonces, en este tipo de ejercicio me piden el número total. Acá dice, ¿el 20% de qué número es 60? Fácil. El 20% de qué número. Yo no lo conozco. Lo coloco N. Es 60, me dice. Entonces, con esta operación yo ya puedo calcular el valor de dicho número. ¿Sí? Entonces, opero. Sería el 20% de N es igual a 60. ¿Sí? 20 A va 1, 20 A va 5. ¿Cuánto vale N? Sería 60 por 5. 300. ¿Sí? Entonces queda claro que en este caso 2 me están pidiendo a mí el número. ¿Sí? El 20% de qué número es igual a 60. Operas. ¿Sí? Y rápidamente el valor de N te sale 300. Vamos al último caso. Me dicen, ¿qué porcentaje de N es igual a R? En este caso no me piden ni el resultado ni el número. Me piden el porcentaje. Porcentaje. Miren la siguiente aplicación. ¿Qué porcentaje de 300? Mira, yo no sé qué porcentaje es. Puede ser el 20, el 25, el 40. No sé. ¿Qué porcentaje X le coloco? ¿Qué porcentaje de 300 es 20? Entonces solamente es cuestión de operar esto. Sería X por ciento. ¿Sí? Sería entonces 20 sobre 300 y esto lo multiplico por 100%. Ahí está. Entonces solamente es cuestión de operar. ¿Sí? A ver. ¿Cómo quedaría entonces? Se van dos ceros. 20 T3. ¿Cuánto sale aproximadamente? Esto te va a salir 0,6 periódico puro por 100. Y esa es la respuesta. Entonces acá están los tres casos de ejercicios de, casos básicos de ejercicios de porcentaje. Donde hay ejercicios donde te van a pedir a ti calcular el resultado. ¿Sí? De realizar un porcentaje sobre cierta cantidad. Y luego el segundo caso es cuando te piden hallar el número sobre el cual se va a aplicar el porcentaje. Y el tercer caso es cuando te piden a ti el valor del porcentaje. Que se le va a aplicar ese número para obtener cierta cantidad. Entonces acá están los tres casos y continuemos porque más adelante también vamos a hablar de operaciones con porcentaje. ¿Sí? Luego de haber visto los tres casos básicos de porcentaje. Donde en uno te pedían el número. En otro te pedían el porcentaje. Y en otro te pedían el resultado. Entonces esos son los tres típicos casos de aplicaciones de porcentajes. ¿Ya? Pero también hay que tener en cuenta también las operaciones con porcentajes. Por ejemplo, si yo quiero por ejemplo sumar y restar porcentajes. A ver. A ver. Yo quiero sumar 23% del mismo monto. 23% de A más 17% de A. Te das cuenta que estoy sacando el porcentaje a una misma cantidad. Cuando ocurre eso, la operación es sencilla de suma. ¿Sí? Solamente es cuestión de sumar 23 más 17. ¿Cuánto sale esto? El 40% de A. ¿Ok? Igualmente para la resta. Si hubiera sido acá una operación de sustracción, 23 menos 17 me hubiera salido el 6% de A. ¿Ok? Eso se cumple para los porcentajes. Ahora, cuando quiero hacer el producto, por ejemplo, yo quiero multiplicar A por ciento, A por ciento por B por ciento. O se lo coloco así, mira, y te vas a dar cuenta de que A por B, se supone que uno de estos valores me va a reemplazar el porcentaje, ¿sí o no? Entonces sería A por B sobre 100%. Entonces esa es una forma de expresarlo también. Y eso lo vamos a utilizar en los ejercicios. Miren acá. También hay que tener ciertas aplicaciones, miren, ciertas observaciones. Miren, por ejemplo, variaciones porcentuales. Se trabaja solo con variables, las constantes se eliminan, dice. A ver, miren el siguiente ejercicio para que quede claro esta parte teórica. Dice, el radio de una circunferencia disminuye en 10%. ¿En qué porcentaje varía el área? Miren la de una circunferencia y me relaciona el radio y también el área. ¿Cómo se calcula para empezar el área de una circunferencia? El área de una circunferencia ustedes deben saber por geometría que es pi por radio al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que tú debes saber. ¿Qué me dice ahí la teoría? De que se trabaja con variables, las constantes se eliminan. Si te das cuenta, el valor de pi es una constante, eso no va a variar. ¿Pero qué pasa con el radio? El radio sí es una variable. Por lo tanto, si yo voy a analizar área, en este caso, la constante se anula y solamente voy a... El área va a estar en función al radio. Entonces, el radio, el radio va a estar en función, el área, perdón, va a estar en función al radio. Si me están diciendo de que el radio disminuye en 10%, ¿cómo va a variar el área? Miren muchachos, supongamos que yo le coloque al radio 10. ¿Cuánto sería su área? Hemos quedado que el área es pi por radio al cuadrado. Pero, obviamente, el área va a estar en función de su radio, pero tengo que elevar al cuadrado. ¿Sería 100, sí o no? Pero ahora me dicen de que su radio disminuye en 10%. ¿Cuánto es el 10% de 10? El 10% de 10 es 1. Si disminuye en 1, ya sería el radio ahora 9. ¿Y cuánto sería su área? 81. ¿Y en cuánto ha variado el área? En 19%. Así de sencillo. Entonces, hay que tener cuidado de eso, que se trabaja con variables, no con las constantes. En este caso, no van a influir. Por eso, relaciona el área, va a estar en función al cuadrado de su radio. Y de esta manera se resuelven estos ejercicios. ¿Ya? Veamos una última observación. Y ahora vamos a la parte práctica. Miren acá. Aumentos y descuentos sucesivos. Miren, ¿a qué descuento único equivalen dos descuentos del 20% y seguido de otro 20% de descuento? A ver, si yo hago un descuento del 20%, yo no sé qué monto tengo. A ver, mira, supongamos que el monto total sea él. Ese es mi monto que yo tengo. A mi monto, a este precio, le van a hacer un descuento del 20%. Entonces, ¿cuánto me quedaría? El 80% de ese monto, ¿sí o no? De ese precio. Esto es lo que me queda. Luego a esto le hacen otro segundo descuento. ¿Ok? ¿Cuánto me queda? El 80%. Ahora, tú esto, hay multiplicación de porcentajes, ¿te acuerdas? Sería 80 sobre 100. Y esto lo dejas así. 80% de m. Si tú eres observador, dos ceros, dos ceros, dos ceros. ¿Y qué me quedó? 64% de m. Esto es lo que me quedó. Esto es lo que yo tenía inicialmente. Que era el 100% de m, ¿sí o no? Compara. Inicialmente tenía 100% de m. Me quedó 64% de m. ¿Cuánto fue el descuento? ¿Sí o no? ¿Qué fue la diferencia? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto fue ese descuento entonces? Del 36%. Y esa es la respuesta. ¿Sí? El descuento único fue el 36% de ese valor, de ese precio, lo que sea. Bueno, con toda esa teoría estamos listos para ir a la parte práctica. ¿Sí? Y hemos visto los tres casos básicos de porcentajes. Hemos visto operaciones con porcentajes. Hemos visto variaciones porcentuales. ¿Sí? Y también hemos visto descuentos y aumentos sucesivos. Entonces, ya estamos listos para ir a la parte práctica. Entonces, empecemos a resolverlo. Miren, muchachos. Me piden acá. ¿Qué porcentaje del 0,5% del 200 es el 20% del 0,2% del 800? Solamente es cuestión de operar esto. Miren, me dicen qué porcentaje. No sé. Le voy a colocar X. Sería el X por ciento, ¿sí? Del 0,5% de 200 es el 20% del 0,2% de 800. Entonces, solamente es cuestión de operar esto. A ver, lo voy a dejar acá, ¿sí? A ver, esto lo multiplico. 0,5 sobre 100 por 200 va a ser igual al 20% del 0,2% de 800. Ahí está. Solamente es cuestión de operar. A ver, se van estos dos ceros. 0,5 por 2. Esto se anula. ¿Me da 1, sí o no? Entonces, ahí queda. ¿Qué más? ¿Qué podría? A ver, se van estos dos ceros. Multiplica. Acá sería 4. 4 por 8, 32. Mira cómo me queda. Sería 32 sobre 100. Pero sí o no que esto es equivalente a 32%. Por lo tanto, es el 32% la pregunta que me están haciendo. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. 3. ¿Qué porcentaje es del 10% o del 30% de 2000? A ver, 3. Se supone que 3 es el resultado. 3. ¿Qué porcentaje, sí? ¿Qué porcentaje es del... ¿Qué porcentaje? Quiero calcular ese porcentaje. ¿Qué porcentaje es del 10%, sí? El 10% del 30% de cuánto? De 2000. Solamente en cuestión de operar esto. A ver. Lo voy a dejar así. Miren. Me queda. Esto lo voy a dejar así. 10%. ¿Sí? El otro lo coloco así. Por 30% de 2000. Ahí está. ¿Sí? Entonces, voy operando acá. A ver. Opero. A ver, muchachos. Podría sacar estos 2, 0. Me queda 3 acá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podría sacar? Se va un 0. Mira. Mira. Si yo saco... A ver. Vamos a sacarle 20 avas. 20 avas. ¿Cuánto me queda acá? 100. 20 avas. ¿Cuánto me queda? 5, sí o no. ¿Sí? Acá se va tercia 1, tercia 1. Mira. Me quedó acá 5. Así quedaría 5. Y este 100 que estamos multiplicando pasa a dividir. Ahí está. Me quedaría X por ciento. Pero esto de acá sí o no, que es el 5 por ciento. Ahí está. ¿Qué porcentaje es lo que me están pidiendo? El 5 por ciento. Y ahí tiene respuesta. Vamos al siguiente. ¿Sí? Vamos al ejercicio número 3. Me dicen, ¿cuál es el número cuyo 30 por ciento del 80 por ciento del 70 por ciento de los cuatro quintos de sus 20 por ciento equivale a 40 por ciento de la quinta parte del 140 por ciento de los seis décimos de cinco? Te das cuenta que es puro palabreos, pero lo podemos expresar mediante el lenguaje matemático. A ver. Me dicen, ¿cuál es el número cuyo 30 por ciento del 80 por ciento de los cuatro quintos de su 20 por ciento equivale al 40 por ciento? Equivale, o sea, es igual. ¿Sí? Yo no sé el número. Ahí está. X. X dice, ¿cuál es el número cuyo, ojo, voy a empezar por esta parte, porque acá está la igualdad? 20 por ciento. Saco el 20 por ciento. ¿Sí? De sus cuatro quintos. Ahí está. Le saco los cuatro quintos. Luego el 70 por ciento. Coloco 70 sobre 100. Luego le saco el 80 por ciento. El 80 sobre 100. Y luego le saco el 30 por ciento. Ahí está. Equivale al 40 por ciento de la quinta parte del 140 por ciento de los seis décimos de cinco. Ahí está. Cinco. Le voy a sacar los seis décimos. Ahí está. Luego le saco el 140 por ciento. Ahí está. Luego le voy a sacar la quinta parte. Ahí está. Y luego le saco el 40 por ciento. Entonces, solamente es cuestión de operar, chicos, esta parte. Y, obviamente, tiene que salir la respuesta. A ver. Veamos. Para esto, son bastantes valores. Hay que ser un poco ordenado. ¿Ya? A ver. Mira, acá hay dos ceros. Uno. Se va este cero, este cero. ¿Sí? A ver. ¿Qué más? Setentava uno. ¿Sí? Setentava dos. ¿Ya? Vamos avanzando. ¿Qué más? Si tú simplificas acá. A ver. Vamos a sacar tercia. Acá tercia me quedó uno. Tercia me quedó dos. Cinco por dos. Diez. Se va con el de acá. Acá me quedó uno. ¿Sí? Vamos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué puedo sacar? Octava uno. Octava cinco. Quinta uno. Quinta uno. ¿Sí? Voy avanzando. Se va este cien. Y se va este cien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podría sacar? Tengo mitad acá. A ver. Tengo este cien acá. Uno. Tengo este cien. Acá. Uno. Ahí está. ¿Cómo me va quedando? Mira. Va quedando así. Acá tengo un dos. Acá tengo mitad uno. Mitad dos. ¿Qué más puedo sacar? ¿Qué más podría sacar muchachos? A ver. Quinta uno. Quinta. Cuatro. Cuarta uno. Cuarta. Veinticinco. Mira cómo me queda. X sería. Este veinticinco que está dividiendo pasa a multiplicar. Este dos que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué número se refiere? Doce coma cinco. Y esa es mi respuesta. Vamos al siguiente. ¿Ya? A ver. Me dicen. ¿Cuál es el número cuyo diez por ciento de los dos tercios de su veintiún por ciento equivale al veinte por ciento de los tres décimos de siete? Yo no sé cuál es el número. X. Le coloco. Pero me dicen. Equivale. Ojo. Acá es igual. Y tengo que ser ordenado. Le saco el primero el veintiún por ciento. Acá está. De X. ¿Ya? Luego los dos tercios. Ahí está. Luego el diez por ciento. Equivale. Ahí está. Al veinte por ciento. De los tres décimos. De siete. Entonces solamente es cuestión de operar. A ver. Veamos. ¿Siete por tres? A ver. Siete por tres. Veintiuno. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más puedo simplificar? Acá hay veinte. Uno. ¿Ok? Se anula en ese veinte. ¿Qué más? Este cinco. Este cien se va. Se va con un cero. Me queda treinta. Por lo tanto, X vale treinta. Operando. ¿A qué número se refería? Al treinta. Vamos al siguiente. A la pregunta número cinco. Dice. Si gastar el veinte por ciento del dinero que tengo y ganar el diez por ciento de lo que me quedaría, perdería ochocientos cuarenta solos. ¿Cuánto dinero tengo? A ver. Para empezar, ahí están las respuestas. Yo no sé cuánto dinero tengo. Le coloco N. Ese es el dinero que tengo, pero tengo que hallarlo. ¿Ok? Me dice, si gastar el veinte por ciento, gasto el veinte por ciento, ¿cuánto me queda? El ochenta. Entonces, lo que me queda, ojo, es el ochenta por ciento de N. ¿Ok? Ahora. Y ganar el diez por ciento de lo que me quedará. Se supone que esto es lo que me queda y esto representa el diez por ciento. Perdón, el cien por ciento. Si voy a ganar el diez, esto representa ahora el ciento diez por ciento de esto de acá, de lo que me quedó, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Ya. Ahora. ¿Cuánto dinero tengo? La pregunta dice, si es que sucede esto, si ganara el veinte por ciento del dinero que tengo. Perdón, si gastara. Si gasto, me queda ochenta por ciento. Y luego de esto, voy a ganar el diez por ciento. Acá está. De lo que me quedaría, perdería ochocientos cuarenta. O sea, si yo comparo esto con esto, estoy perdiendo. Inicialmente tenía esto. Me queda esto. Comparo y he perdido. Se supone que la diferencia de lo inicial con lo que tienes ahora es ochocientos cuarenta y lo representa. N menos el ciento diez por ciento del ochenta por ciento de N, esa diferencia es ochocientos cuarenta. Entonces solamente es cuestión de operar. A ver, mire, ¿cómo haría esto de acá? Ahora, rápidamente, sería ciento diez por ciento por el ochenta por ciento de N es igual a ochocientos cuarenta. A ver, puedes simplificar. Mira, se va este cero, se va a dos ceros. Sería acá, mire, ochenta y ocho N sobre cien es igual a ochocientos cuarenta. Esta es una ecuación. Esto por aspas, si no, son fracciones, restas. Y esto te va a salir en la parte superior, te va a salir doce N, ¿sí? Sobre cien es igual a ochocientos cuarenta. ¿Qué puedes simplificar? Sácale doceava uno, doceava siete. Rápidamente, ¿cuánto te vale N? Siete mil. Siete mil soles es el monto inicial que tuvo esta persona. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Miren, si P aumenta en un sesenta por ciento, se iguala Q. ¿Qué porcentaje de Q es lo que aumenta P? A ver, miren. A ver, si P aumenta en un sesenta por ciento, se iguala a Q. ¿Ya? P. ¿Ya? Se supone que P es el cien por ciento. Si aumenta el sesenta por ciento, esto sería entonces el ciento sesenta por ciento de P. Y esto dice que se igualaría a Q. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me están dando como dato. Si P aumenta en su sesenta por ciento, se iguala a Q. De acá yo puedo obtener una relación. ¿Cómo por eso resuelve? Ciento sesenta sobre cien por P es igual a Q. A ver, simplifico. Mita ocho, mitad cinco. Mira lo que obtengo. Ocho P es igual a cinco Q. ¿En qué relación está PQ? De cinco, esa ocho. Mira lo que obtengo. Acá está. P es como cinco K y Q es como ocho K. Ahora me preguntan. Voy a la pregunta. Mira. ¿Qué porcentaje? Yo no sé. X. ¿Qué porcentaje? ¿Sí? De Q. ¿Cuánto vale Q? Ocho K. ¿Qué porcentaje de Q? Ocho K. Es lo que aumenta P. ¿P cuánto aumentó? ¿En cuánto aumentó P? ¿En cuánto aumentó P? ¿En cuánto aumentó P? Si analizamos, aumentó, dice, en el sesenta por ciento. ¿Sí? En el sesenta por ciento. Mira. Si yo sé que P vale cinco Q, ¿cuánto es su sesenta por ciento? Va a aumentar, ¿ah? Su sesenta por ciento. Tú analizas esto y te va a salir, mira. Ahora, seis por cinco, treinta, entre tres, el aumento es tres K. Entonces, por eso se convierte en ocho K. Dice, ¿qué porcentaje de Q, que es ocho K, es lo que aumenta P? ¿Cuánto aumentó P? Tres K. Y solamente es cuestión de operar y se acabó. ¿Ya? Entonces, ¿qué porcentaje de Q? De X, perdón. Esto sería, entonces, ¿cómo quedaría este ejercicio? Quedaría de la siguiente manera. Quedaría, sería, se va obviamente los K, ¿sí? Y me quedaría tres octavos. Yo quiero el porcentaje, por cien por ciento. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de, ese porcentaje, el valor de X, sería trescientos entre ocho. ¿Sí? Puedo simplificarlo así, sácale cuarta. Veinticinco cuarta. Dos. Arriba te queda setenta y cinco sobre dos. Y esto es treinta y siete coma cinco por ciento. Y esa es la respuesta. Ok, muchachos. Te das cuenta que es un tema no muy complicado. Es un tema fácil. Que solamente tienes que tener en cuenta cómo, y es muy operativo, manejar, sobre todo, interpretar lo que te están pidiendo en el ejercicio. En los enunciados. ¿Sí? Siempre la palabra de, de, siempre representa multiplicación. Y siempre cuando quieras colocar los porcentajes, ver de dónde parte. Porque puede haber enunciados que empieces a colocar los porcentajes de la parte final hasta la parte inicial. O también hay enunciados donde empiezas desde un comienzo, ¿no? ¿No? Como por ejemplo en este ejercicio de acá. ¿Sí? En este de acá. Sobre todo en este de acá. Miren, ¿cuál es el número cuyo treinta por ciento de la otra? O sea, no empiezas a colocar acá y le sacas el setenta por ciento. Tienes que empezar donde dice equivale. De ahí empiezas. Le saco el veinte por ciento. Luego los cuatro quintos. Luego el setenta, el ochenta, el treinta. Y de ese valor. De ahí obviamente continúas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de este tipo de ejercicio. ¿Ya? Pero lo demás son directos y solamente es muy operativo. Y hay que operar correctamente para no tener ningún tipo de error. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase muchachos. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias.